Gracias. Sean todos bienvenidos. Estamos felices de recibirlos aquí, donde tantas veces nos reunimos para cantar. En esta ocasión queremos invitarlos a reimaginar un mundo para las nuevas generaciones. Tal es el lema de la Organización de las Naciones Unidas que celebra en esta fecha el Día Mundial de la Infancia. En conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos de las Niñas y de los Niños de todo el mundo. Este encuentro nos ofrece la oportunidad de defender, promover y celebrar los derechos de las infancias a través de nuestras canciones. Porque ellos merecen crecer felices, libres y amados. Y si sabemos escucharlos con atención, seguramente aprenderemos a ver el mundo de otra manera y a descubrir maravillas a nuestro alrededor que no habíamos notado antes y que siempre estuvieron allí. Pero necesitamos que la magia nos acompañe una vez más. Y los deseos son el primer paso para que la magia suceda, porque aquellos que creen en la magia y se atreven a soñar, están destinados a encontrarla. Durante todo este tiempo, la música fue el puente que nos mantuvo unidos. Y todos esos sueños que fuimos guardando en nuestros corazones, hoy brotan desde nuestras voces para celebrar este encuentro. Porque este es nuestro amoroso aporte al mundo. Es nuestra forma de construir un lugar mejor para vivir y crecer, haciendo música con amigos, a través de melodías y palabras que nos brotan del alma. Y ahora nuestros corazones palpitan muy fuerte porque somos inmensamente felices cuando cantamos. Yo traigo música a mi guitarra, mi guitarra, tiene la voz del mar. Yo canto cuentos, yo cuento cantos, y mis canciones te voy a dar para mí, para vos, para él, mis canciones de papel. Yo traigo solas de caminantes, mi luz alumbra su caminar. Hacemos juntos la noche clara y las estrellas en tu hogar. Para mí, para vos, para él, mis canciones de papel. Para mí, para vos, para él, mis canciones de papel. Mis canciones de papel. Y ustedes deben saber que una semilla de limón, de esa semilla, puede crecer un limonero. Pero yo tengo una semilla muy especial en este cofre, que es una semilla de luz. ¿Ustedes saben qué puede crecer de una semilla de luz? Me contaron que puede crecer un árbol de soles. ¿Cuántos soles ha quedado? 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 Tú decidirás un sol en el pastor. Yo quiero caminar hoy, tu viejo sobre el campo azul, bajo el cielo verde, bajo el cielo verde enciendor. Yo quiero caminar hoy, con el cielo verde, bajo el cielo verde, bajo el cielo verde. Yo quiero caminar hoy, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video La felicidad es una conquista cotidiana Un barco está más seguro en el puerto Pero no fue para eso que los barcos fueron creados Ya estás listo para alejarte de la costa rumbo a mar abierto No tengas miedo de navegar hacia el horizonte de tus sueños La felicidad pertenece a quienes se atreven a alcanzarla ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y andando descubrimos que si vamos solos tal vez podemos llegar más lejos Pero si vamos con otros ¡Gracias por ver el video! 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 y una niñita en un banco, pintando. La mañana va a ser rico, se va a no. Siento la tarde y el cielo brillando. Siento la tarde y el cielo brillando, pero la estrella llega. Y como les dije al principio del concierto, toda la magia nace de los deseos y de los sueños. Entonces yo tengo esta libreta donde suelo anotar mis sueños y quiero compartirlo con ustedes. Sueño con un mundo donde los niños sean lo importante. Un mundo de paz, donde el amor sea el lenguaje más usado. Un mundo verde donde todos vivamos en armonía y un cielo celeste nos despierte cada mañana. Pero el cambio que deseamos empieza por nosotros ahora. Como un día que amanece, con un sol detrás del mar. Cuando el cielo se oscurece y comienzan a brillar, las estrellas de las estrellas. Y me invitan a soñar. Sueño con un mundo de paz, que no se oscurece y comienzan a brillar, las estrellas de las estrellas. Un mundo adverso, que a su manera, que a su manera, que a su manera, un viaje de sueño, vivamos en todo, vivamos en todo, sueño en este sueño. Música Sueño por el campo, sueño por la vida, sueño por el dolor, que a su manera, 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 o sea, que de sueño, sueño por el dolor. Sueño sobre todo, sueño en este sueño Y hay un sueño que compartimos El sueño de encontrarnos Para hacer lo que nos gusta Y en esta tarde se cumplió Porque creímos en él Queremos invitarlos a creer en sus propios sueños Y atreverse a realizarlos Es un desafío solo para valientes Y recordemos que este final Como todos los finales Siempre abre las puertas a nuevos comienzos Ya llegó el final La última canción Para agradecer tanta emoción Fue un hermoso show Magia y diversión Esperamos otro regreso ¡Gracias! 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 Y como en todos los conciertos Nos acompañan los escalofriantes Hugo, Nina, Pilu, Sofi, Abus, Elena, José Luis y Lautaro ¡Gracias! 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 Con tu aplausos y mi canción Tu te creeré Con tu aplausos y mi canción Tu te creeré Con tu aplausos y mi canción Tu te creeré Con tu aplausos y mi canción Con tu aplausos y mi canción Tu te creeré Con tu aplausos y mi canción Tu te creeré Hace muchos años cantando Pero estamos muy contentos Bueno, vamos a hacer un tema más Entonces... No, no, no Va a ser presado Va a ser presado Después No, no, no No, no No, no No, no No, no La mayoría de las canciones que nosotros cantamos Las hacemos nosotros Pero en este caso no Es una canción pop Que fue... Muy importante Va, muy conocida cuando ya era existido Así que imagínense Puedo ver claro la lluvia acabó A los obstáculos los veo bien Ya no hay más nubes... Ya no hay más nubes que me ciegan Ya iré a brillar... Hoy vuelve al día... ¡Un día de su oh! Hoy puedo hacerlo, el dolor se fue Los sentamientos malos ya lo están El arco iris por el fuerte cielo Con mucha lucha, un día de sol Con mucha lucha, un día de sol Con un hielo azul, un hielo azul Con un hielo azul, un día de sol Con un hielo azul, un día de sol Con un hielo azul, el dolor se quedó Pero bien, ya no hay más nubes que me llegan, un día de sol, un día de sol, un día de sol. Un día de sol. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Yo, yo, yo! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!